El camino para el pavimento Gira a la derecha en camino pavimentado Gira a la derecha en camino pavimentado Entrada Boxers A 250 metros Mira, ahí está el holandés volador Chelo, el experto en rescato urbano Reacción química Para la noche, la puta de la noche Se levantó, mira, ¿sabes cómo? ¡Qué pelotudo! Yo veía un reflejero ¡Que pelotudo! Tres Tres ¡Suscríbete! 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 ¿Con cuántos HP más para quedar? ¡Tres! ¡Tres caballos más! ¡Tres, tres caballos más! PONIENDO A PUNTO LA JOYAS EN LOS En el warm-up estaba lloviendo y pensábamos que la carrera iba a ser con lluvia lamentablemente en la quinta vuelta después de haber ido cuarto y luego pasar al noveno lugar tuve una caída y bueno no me pasó nada super bien y el team me estaba preparando la moto para poder correr en un par de horas más no hay una línea seca hay una línea seca pero hay agua no te salga de la línea divertiste, disfrutá, desalgate de la risa te voy a pasar a uno, pasalo prepara otra vez acá de puesto 15 disfrutalo ¡Vale! ¡Gracias! ¡Lo' ¡Lo've! ¡Oh, estoy! ¡Vamos! Gracias compadre ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Terminamos, terminamos ¿Salió? ¿Otro que se cae? ¡Vamos! Saliendo de Río Cuarto en ruta hacia Córdoba